No mandar a las centrales de abasto productos de calidad inferior, porque no, no lo van a aceptar. Ayer me decían, pues es que mandaron puro ripio, pues la verdad es que no era ni ripio, mandaron unas caniquitas y mandaron incluso manzana en estado de descomposición. Eso no debe de seguir pasando, necesitamos ser muy serios. Nosotros con mucho gusto y lo estamos haciendo, ya incluso no solamente con gusto, lo hacemos hasta con pasión, le dedicamos muchas horas a esto, pero necesitamos que vaya de la mano, que hacer, como dicen, el 1-2 y que se mande calidad. Y entonces los mercados van a venir a buscar nuestros productos en los años subsecuentes.